Música 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 Hola platonito que tal? Soy Masi y bienvenidos a Minecraft Estamos aquí en un video de UHC Run y el día de hoy nos encontramos aquí Haciendo un super evento de UHC Run de un minuto Con Ignacio y con Exidax Hola Ignacio! Tío pero ya os vale tío Bueno que? Paramos? En el agua En el agua y diamantes y diamantes Y diamantes a lo lejos compañeros vale estamos en un UHC Run de un minuto Vale estamos en un super evento Si queréis mas eventos como este es posible dejar un likecito Si este video llega a yo que se 5000 likes Trener mas eventos con Nacho, con Exidax y con mas personitas Que están aquí el día de hoy jugando conmigo He dicho con Nacho Quien es Nacho? Ignacio Eh que estoy nervioso, estoy nervioso vale primo Que no tenemos prácticamente nada Pero no hay nada en el agua me habéis mentido no hay nada Yo no voy a hacer ni la espada ya porque total Iron, oh full iron Vamos que si hay cosas chaval, vale voy a hacer un para abajo eh me las juego Vale quedan 25 segundos solo para que pise el pipi Yo tengo ya los diamantes para hacerme una espada aunque sea Me echo un para abajo porque como no hay daño por caída Pues a lo mejor encuentro una cueva o lo que sea La piel no gracias a ver si encuentro un poquito de iron Y si no vamos a ir un poco en la shit Vale chicos que tenéis vosotros? Que quedan 10 segundos ya y quiero informarme Un gran corazón Y tu Nacho aparte de un gran corazón Tienes algo interesante o estas en la shit Eh... adivina A ver vamos a hacernos aquí encima del arbol Ponemos mesa de crafteo Me hago el paquete Hago dos diamantes encantados Dame tres de hierro porfa Ahí esta vale tengo una espada de diamantes con afilado uno Ojo cuidado Me das dos tres de hierro o que? No tengo hierro Yo tengo uno Nacho Yo no tengo iron compañero Yo voy desnudito pero con una espada de diamantes vale? Aquí aquí mira hay un tío y una madura Hola! Vixtur! Adios! Pero si no tiene nada Bueno me ha dado una manzana no se Eh! 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 Ignacio! Ignacio! Ahí el mao! Corre! Corre! A por ese Nacho! El mao! Vamos Nacho! Vamos Nacho! Que buena! Le has dado con la caña Perseguir! Perseguir a ese hombre! Perseguir a ese hombre! Le rompí! 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 Yo! Vamos! Le rompí! Ovejas! Espera! Ahí esta! Perfecto! Ignacio! Vale! Dame la manzana Que manzana! Ah! Vale! Toma! Y más caña! Si quieres! Toma! Todavia quedan bastantes eh! Ahí se esta matando el huevo eh! Pero que haces! Que van a lo pobre tio! Con cuero! Pero eh! Ostras! Que nos vamos a hacer cosas de cuero también! No me habia! No me habia dado cuenta! No me habia! Tampoco he ido de cuero eh! Cuidado compañero! A cuero man! Morre! Moro! 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 Vale! Vale! Eh! Exi corre! Exi! No! No pasa nada eh! Vale! 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 Ahí esta! Muy buena! Lo perseguimos! A ese rojo hay que matarlo! Esa almadura de cuero me pertenece! Eh! Compañero! Esta a nada! Esta a un toque eh! Esta a un fucking toque! Masi! Masi! Toma! 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 Izquierda! Masi! Izquierda! Es que cabrón me ha prendido fuego! Me ha prendido fuego! Adiós! 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 Va! Pues solo a este señor! A todos! Hay que ir a por el! Hay que ir a por el! Ay! Ay! Que se cae el muro! Que se cae el muro! Que se cae el muro! Ay! 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 Se muere! Se muere! Se muere! Se muere! Se muere! Ay! Que me quedo el muro! Ay! Jee! Eh! 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 Oh! Hola! Hola Ignacio! Hola! Estamos con Wittezunder y con Exidec! Hola! Hola Exidec! Como que Wittezunder no! Tu eres Ignacio! 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 Que es de librar! Bueno! Vale! Perdón! Roger! Todo el mundo de comentarios Ignacio! Roger! roger dad roger dad eso era una canción ¿tú has tocado esa canción, Nacho? pero que ya te hiciste de Star Wars, tío que no, tío, pero ha sido una canción también de roger dad una canción de roger dad que sí, tío, eso es del counter claro, claro, sí pero es que dices a la del counter que sí, tío, que sí, tío que solo tenemos un minuto para conseguir cosas exy, ¿a dónde verga te estás yendo, compañero? que quedan 30 segundos yo voy a ir full cuero y si no encuentras cuero, ¿qué te pasa? y si no encuentro ni iron ni nada yo estoy bajando al lado tuyo a ver si a mí soy suerte iron, 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 iron tengo iron cabrones, free iron free iron, cabrones oh, oh, no, diamantes, mesa, oh, libros ¿qué dices, tío? libro, libro, dos cabros juntos corre, corre, primo, no, no, me ha tocado gravilla me ha tocado gravilla pero dadme, dadme iron corre, corre, no bueno, he conseguido 12 de iron, eh me da por una pechera la espada y algo más, compañero exy, quita, tío, qué pesado me sobran dos de iron ¿quién quiere dos de iron? ¿quién los quiere? toma, exy, para ti ahí tienes, compañero mira, y una espada gratis mira, qué buena persona que soy toma, exy, para que hagas combos estamos en un 1-8-3-3-3-1-minute así que venga vamos a intentar llegar hasta el final estamos más o menos pegados al borde yo creo que exy deberíamos de ir bordeando esto porque es que hay mucha gente y nos van a dar mandanga de la buena no vamos muy bien mira cómo mueren papus para mí gracias, tío, para la caña pero, maldito maldito Ignacio vale, vale vamos a intentar ya localizar a los primeros ya aquí, aquí vale, tío uno va full iron con el espadimante corre, 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 corre corre, 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 corre por aquí hay otro señor por aquí hay otro señor, eh es que son esos, creo, eh, Nacho pero bueno que no, hombre confía en mí que sí, que vienen que le matan que se están matando que se matan, mira ya está arrepiña a por ello a por ello a la vez con todos no podrán vamos, vamos, vamos a por él ahí está venga, primo muérete no me mata, mata que sí me mata, lol 2 mega pel 2 mega pel que tengo 14 de iron espérate que me hago el full me hago 14 dadme una ga pel tío, exy, capullo, tío dadme una ga pel por favor que me muero el muero, el muero, el muero el muero, el muero, el muero corre, corre, corre corre, corre, corre corre, corre, corre maldito exy pero la maldito, dadme una ga pel me cago en 10 ah, oh, ga pel dame la ga pel pero me queréis dar la ga pel toma, toma, toma la ga pel toma la ga pel cuidao cuidao exy, exy, ayuda voy, voy, voy vale, vale le damos, le damos le damos está 10 de vida está 10 de vida vamos, está muy buena ¿quién la ha pillado? pero no he hecho también algo a ver, toma, toma exy pilla eso tiene agua, capullo ahí tienes, compañero dame algo muy buena, muy buena, chicos es muy buena ¿alguien quiere espada de iron? o ya lo tenemos ¿espada de iron lo tenéis? ¿sí? ¿tenéis piernas? sí, tengo piernas, compañero a ver, ¿qué más he pillado? ¿me das piernas o no? exy tenía de cuero, creo exy, la tiraste toma, Inicio madre mía, exy, tú sí que sabes, tío venga, vamos, vamos que queda poca gente queda poca gente viva tenemos que ganar esta partida, chicos tenemos que ganarla muy bien, exy buen bloque vámonos, vámonos mira, ahí delante ahí delante estoy viendo a uno vacía madura, vacía madura vacía madura déjase bugearme hola mira, mira cómo se habla corriendo es Jake el perro y fin el humano nene, nene hora de aventuras vete, vete, compañero Jake el perro ¡hora de aventuras! ostras, tenía dos tenía dos manzanas de oro, eh gracias, señor muy buena, eh a ver, tengo flechas no vamos mal, eh no vamos mal vamos a... ¿Jake es el perro? ¿Jake es el humano o es el perro? con Jake el perro ¡en fin del humano! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Son dos! ¡Oh, my God! ¡Son dos! mira, mira do I look like I keep a fuck? pero... ¿qué hace? ¿qué hace? vale dale vamos, vamos dale, duro la espada, la espada necesitamos la espada necesitamos la espada casi me mata 10 manzanas 10 manzanas dame, dame, que no tengo dame, que no tengo toma, Nacho toma, toma, toma manzanas y dame, dame piernas, coño ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ignacio! Toma, toma, Ignacio, toma a ver, eh, toma, Nacho pantalones aquí también te los tiro, eh ¡Eh, no! ¡Eh, eh! ¡Tiro! ¿Qué quieres? ¡Eh, manzanas! Vale, ¿cuántas tienes? ¡Je, je, je, je! ¡Pero! Vale, toma, toma, Exi mejor, tiene agua ¡Ahí tienes! Tres manzanitas Tengo cuatro Nacho, no sé cuántas tienes ¡Tengo ocho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, full diamond, full diamond! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Que me mata, que me mata, que me mata, que me mata! Pero, pero, Nacho, Nacho, ¿qué dice? Es mentira, es mentira Pero... Hombre, porque no es mentira Pero fucking troll de caca este No, pero ese se sentía que con pechera y amante, tío ¿Dónde, dónde? ¡Mirale, mirale! ¡Otra! ¡Eh, detrás del árbol, del árbol! ¡Que me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Nacho, me mata, me mata! ¡Oh! ¡Ay! ¡Sigo vivo! ¡Lo he matado, lo he matado! ¡WTF, sigo vivo, me han protegido! ¿What? Eh, no lo puedo matar, ¿eh? ¡Muero, muero, 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 muero! No, no lo puedo matar, no lo puedo matar Es un tío bugueado, ¿eh? Morí, morí, morí Es un tío bugueado, ¿eh? Pero no, 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 creo que esté bugueado, no creo que esté bugueado Sí, 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 este tío sí, ¿eh? ¡No me digas eso! Sí, vale, a ver, eh... Stream van y Andy Arfe Vale, ya está, baneado O sea, ¿qué ha pasado? Que era, era un... Un tío, ¿vale?, que ha entrado de modo espectador Que da un señor, que da un señor, ¿eh? Vale, vale, pero... A ver, Nacho, necesito que me digas... Está aquí, ah, no eres tú No, soy yo, soy yo Por aquí debería haber a alguien con pechera, tío Está aquí Yo no tengo nada, este hombre... Este tío está bugueado, está bugueado, creo ¿Estás bugueado tú también? ¿Estás bugueado tú también, compañero? Sí, no, no estaba bugueado, ¿no? No, no tiene pinta ¡Muere, muere, compañero! ¡Y ganamos! ¡Madre mía, menos mal, tío! ¡Qué milagro! Madre mía, porque es que había pasado una cosa, ¿vale? Y es que el tío que había entrado, que no lo podíamos pegar Es que era un espectador, ¿vale?, que había muerto Y ha vuelto a entrar al evento Entonces, esas personas tenemos que quiquearlas del server Porque son inmortales Suele pasar cuando la Wily se queda abierta Y es lo que... es lo que ha ocurrido, que sale a Otacote, ¿eh? Pero, bueno, hemos conseguido la victoria, chicos Bueno, no, platenitos, de verdad, espero que tengamos muchísimo este vídeo de UHC Run jugando partiditas de un minuto con Exy y con Nacho Tenéis sus canales abajo en la descripción Espero que tengamos muchísimo 5.000 likes para más eventos como este Muchísimas gracias a los dos, a Ignacio y a Exy por acompañarme Gracias, guapo Cinco oros Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platenitos ¡Adiós! ¡Adiós, chao, Ignacios! Tío, qué tonto ¡Adiós! ¡Adiós!